Antártida es un desierto de hielo y nieve que despierta curiosidad y admiración en muchas personas. Parte del asombro viene del hecho de que prácticamente nadie puede viajar a la Antártida. Hoy discutiremos todas las razones por las que Antártida es un continente prohibido y por qué nadie puede viajar ahí. Cuéntanos, si pudieras visitar cualquier lugar prohibido del mundo, ¿cuál sería? Comparte tu opinión en los comentarios. Tratado Antártico En 1957 y 1958, varios países firmaron un acuerdo que detallaría los derechos que cada uno de estos países tenía sobre la tierra de la Antártida. Después de que el continente nevado ya había sido examinado, atravesado y medido por unos pocos valientes investigadores, su importancia para el clima y el mundo natural se volvió irrefutable. Debido a esto, muchos países querían unirse para proteger la masa de tierra helada a toda costa. El tratado establece que una gran área de la Antártida no puede ser ingresada ni utilizada por nadie sin el permiso explícito de todos los países involucrados en el tratado. En esta zona, que ocupa gran parte de la isla, solo se permite que científicos hagan investigaciones con fines pacíficos. El objetivo de esto es asegurar que la biología local no pierda su equilibrio. Para garantizar que esto sea posible durante muchos años, se ha prohibido a los humanos poner un pie en esta área. Esto asegura que la vida silvestre no se vea perturbada y que la vida natural pueda crecer en abundancia. Además, este tratado representa un paso importante en el campo de la política. Fue la primera decisión conjunta de cooperación entre varios países después de la Segunda Guerra Mundial. Para efectos del medio ambiente, 12 países acordaron conjuntamente este objetivo y firmaron el tratado. Todo el continente también se dividió por igual entre muchos países, ya que nadie puede reclamar el continente como un todo. Los siete países son Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Noruega y el Reino Unido. ¿Qué logra el contrato? La prohibición de explorar la Antártida tiene por objeto proteger tanto el medio ambiente como a las personas. En casos extremos, las temperaturas pueden descender hasta menos 90 grados. A tales temperaturas, el nivel de oxígeno en el aire baja y el rendimiento del cerebro se reduce y cada parte del cuerpo corre el riesgo de congelarse. Estas circunstancias ponen en peligro la vida y solo se pueden dominar con el equipo adecuado y un entrenamiento especial. Además, en la Antártida se encuentran una gran cantidad de especies de plantas y animales. Hay montañas subterráneas, así como volcanes y tipos únicos de musgos y hierbas. Con fines de investigación, así como para el equilibrio en los ecosistemas animales, todo contacto con el mundo exterior se encuentra estrictamente prohibido. Protección de animales Una gran variedad de mamíferos viven en la Antártida y deben ser protegidos a toda costa. Aquí se pueden encontrar animales pequeños como el krill y escarabajos, pero también focas, ballenas, pingüinos y orcas, focas leopardo, ballenas azules y varias especies de aves. Todos tienen depredadores y este tratado ayuda a asegurar que haya un equilibrio natural. Debido al bajo número de plantas, casi todas estas criaturas son depredadores, a excepción del krill, el fitoplancton y el zooplankton. Se han adaptado a las condiciones del agua fría y sobreviven atrayendo energía de la luz solar, lo que significa que no tienen que comer a otros animales o plantas para sobrevivir. 1. Focas Hay un total de cuatro especies diferentes de focas en la Antártida. Estas incluyen la foca leopardo, el elefante marino del sur, la foca de Wettle y la foca cangrejera. Su estrategia es ir donde sospechan que estará su presa. Ahí esperan pacientemente hasta que aparece un animal y luego atacan. Las focas son en su mayoría inofensivas para los humanos. Sin embargo, en tiempos de hambre extrema o simple confusión, ha habido momentos en que una foca atacó a algún humano. Por lo tanto, es mejor mantenerse alejado de estos adorables animales, aunque parezcan cálidos y acogedores. En realidad, son cazadores viciosos que no se detienen ante nada para conseguir su próxima comida. 2. Pingüinos Los pingüinos pasan la mayor parte de su vida en el agua. Durante la temporada de apareamiento, se reúnen en multitudes y dan a luz a sus hijos. Luego, los padres mantienen los huevos calientes con sus cuerpos en tierra hasta que nacen los pequeños. Se alimentan de krill y pequeños peces que capturan mientras cazan en el agua. En las primeras semanas después de la eclosión, los padres salen a cazar y les llevan comida a sus hijos para que la compartan. 3. Ballenas Las ballenas llegan a la región antártica en el verano y cazan todo tipo de fauna marina. La ballena más famosa de esta zona es la orca, una cazadora agresiva y muy exitosa. La orca se alimenta de focas, aves marinas y otras especies más pequeñas de ballenas. Cuando cazan en grupo, son capaces incluso de matar animales mucho más grandes que ellas. Las ballenas azules son los animales más grandes del mundo. También han sido avistados en aguas antárticas. Pueden medir hasta 33 metros de largo y pesar 120 toneladas. Se alimentan de krill y de plankton que filtran a través de sus bigotes. Las ballenas de esta zona son increíblemente interesantes de observar, ya que su comportamiento parece adaptarse un poco al entorno en el que se encuentran, y la Antártida es sin duda un lugar único de observar. Número 4. Albatros Esta ave es muy inusual y puede ser difícil de ver en la naturaleza. El albatros es conocido por tener la envergadura de alas más grande de las aves. Son reconocidos como reyes de los pájaros en cierto modo. Con las alas extendidas, sus extremidades pueden medir hasta 3 metros de ancho. Esto les permite planear en el aire durante varias horas sin tener que mover las alas. Además, pueden sobrevivir en el agua de mar y solo necesitan ir a tierra para la temporada de apareamiento. Esto reduce el riesgo de que los depredadores se los coman y les ayuda a repoblar mucho más fácilmente que otras especies de aves. Estas aves en particular son inconfundibles por su hermosa cabeza blanca y cejas negras. ¿Cómo empezó todo? La historia de la Antártida Ya en el siglo XV, el espíritu de descubrimiento de la humanidad hizo que se descubrieran más y más partes de la Tierra a una velocidad cada vez mayor. Primero, Fernando de Magallanes encuentra Tierra de Fuego. Poco tiempo después, Francis Drake descubre que Tierra de Fuego es una isla. Aunque los hombres avanzaron tanto hacia el sur que pudieron observar el encuentro entre los océanos Atlántico y Pacífico, aún no habían llegado a la Antártida. En 1773, James Cook fue la primer persona en cruzar el Círculo Polar Ártico. También descubrió las Islas Sandwich y la Isla de Georgia del Sur, donde se asentaron los cazadores de focas. Sin embargo, más de 40 años después, en 1820, el inglés Edward Bransfield fue el primero en llegar a la península Antártica con su barco y tripulación. Un año más tarde, John Davis, un cazador de focas, fue la primer persona en pisar el continente Antártico. Después de más expediciones y toneladas de investigación, finalmente se obtuvo información sobre el clima salvajemente variable de la Tierra en 1892. Fósiles de la Antártida han demostrado que hace solo unos pocos cientos de años debió haber un clima significativamente más cálido en el área. A esto le sigue el descubrimiento de barcos y tripulaciones enteras que habían quedado atrapadas bajo el hielo Antártico durante muchos años, a la espera bajo la superficie antes de que sus cuerpos fueran recuperados cientos de años después. En 1912 se llevó a cabo una expedición geológica con un nutrido grupo de investigadores. Pero el primer intento de llegar al Polo Sur fracasó. Nueve años después, cinco noruegos fueron los primeros en llegar al Polo Sur y colocar sus banderas en el suelo. Un año después se volvió a alcanzar el Polo Sur, pero todo el equipo murió en el camino de regreso debido al hambre y temperaturas extremas. En los años siguientes, fue posible cruzar la Antártida en avión, lo que permitió un mapeo más preciso del continente. Los estadounidenses también estaban creando una base militar en el continente. Ese mismo año, la protección de la Antártida se volvió más importante para todos los países del mundo, ya que estos nuevos viajes empezaban a amenazar el ecosistema natural. El explorador polar, almirante Richard Burr Jr., tiró al hielo todas las banderas de los países relacionados con la ONU para crear una unidad simbólica. Diez años después, se estableció el Tratado Antártico. ¿Qué tan cerca puedes llegar de la Antártida? A menos que seas un científico excelente y altamente calificado, será difícil caminar demasiado cerca de la Antártida. Pero no es imposible. Hay algunos cruceros que los turistas pueden usar para acercarse al desierto helado. Incluso hay lugares marcados donde estos barcos se detienen y las personas pueden bajar a tierra y explorar. Sin embargo, todas estas tierras representan menos del 2% del área total de la Antártida y no permiten explorar todo el continente. Los aviones a veces sobrevuelan, pero había una regla para esto en el Tratado Antártico de que ningún avión comercial puede permanecer en el espacio aéreo de la Antártida por más de 16 minutos. Esto se debe principalmente a preocupaciones de seguridad. El lugar está tan aislado que una unidad de rescate tardaría mucho tiempo en llegar hasta ellos si ocurriera una tragedia. Además, hay temperaturas extremas, condiciones de viento que cambian rápidamente y presión atmosférica que cae y sube rápidamente, y que podría ser una amenaza grave para la mayoría de los aviones. Esto hace que sea peligroso y difícil operar un avión sobre el área. ¿Qué pasa si rompes las reglas? Quienes ingresen a la Antártida sin permiso pueden esperar una multa de hasta 8.300 euros. Para otras violaciones de la ley en el continente, se incorporó una regla en el Tratado Antártico. En este caso, las personas están sujetas a la jurisdicción de su país si es uno de los siete accionistas. Si el país de origen de la persona no pertenece a la lista, se toma una decisión a nivel internacional. ¿Cómo viven los científicos? Hay unas 4.000 personas viviendo en la Antártida durante los meses de verano cuando todavía hace frío, pero al menos el sol proporciona algo de luz y calor. Hay un total de 80 estaciones de investigación que son operadas por 30 países diferentes. Hacen expediciones, observan vida silvestre, miden la superficie y estudian los efectos del calentamiento global. En los meses fríos y oscuros de invierno, hay unos 1.000 investigadores en las estaciones. Ahora, puedes imaginar que puede volverse bastante aburrido en un continente tan helado sin acceso a entretenimiento o tus seres queridos. Salir no es siempre posible, y sobre todo no por mucho tiempo. Y no hay muchas otras actividades. Sin embargo, para darles a los investigadores locales una sensación de civilización, hay algunas cafeterías, supermercados e inclusive cajeros automáticos en el área. ¿Sabemos realmente la verdad? También hay teorías de conspiración sobre este lugar aislado en la zona más austral de nuestro mundo natural. Al igual que con el Área 51 o muchos otros lugares del mundo, las teorías de conspiración sobre la Antártida proliferan. Algunas de estas teorías afirman que ciertos países, particularmente Alemania, establecieron bases secretas en la Antártida durante la Segunda Guerra Mundial. Se alega que Alemania usó el continente para investigar naves espaciales extraterrestres. Y algunos afirman haber visto ovnis de propulsión alemana entrando en un túnel enterrado en lo profundo de la Antártida. Nadie ha podido confirmar estas teorías, pero teniendo en cuenta lo desolado y aislado que está realmente el continente, tiene sentido que los países hayan usado esto para su beneficio, y lo hayan usado para proyectos gubernamentales secretos. Muchas de estas teorías afirman que existe una ciudad subterránea secreta o una sociedad próspera enterrada en las profundidades del hielo. Realmente no sabemos cómo surgieron estas teorías, pero la probabilidad de que haya una base Antártida secreta subterránea es bastante pequeña. La Antártida es un lugar verdaderamente hermoso, pero tenemos que proteger el continente a toda costa. Es una pena que no se le permita a más humanos explorar el páramo helado, pero parece que estas reglas y regulaciones se han promulgado por nuestro propio bien. Después de todo, el continente es súper peligroso. ¿Qué opinas del Tratado Antártico y las reglas básicas para el continente? Cuéntanos en los comentarios si crees que esto es algo bueno o malo, o si debería permitirse la visita a más personas. Gracias por vernos. Asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos.